Hola amigos, ¿cómo están? Quiero informarles que el libro Estrategias de Localización de Silenium WebDriver, guía práctica para potenciar las pruebas automatizadas, ya está publicado en Amazon.com, así que los que quieran acceder a él, encuentran el link en la caja de descripción. Y hoy vamos a explicar para quién es este libro, a quién está dirigido, cuáles son los beneficios, cómo usarlo, vamos a explicar los capítulos y temas del libro y manténganse al tanto, pues al final del vídeo les tengo una sorpresa. Bueno, comenzaré diciendo que el libro está en español, lo que es una ventaja para aquellos para los que el inglés representa una barrera para aprender sobre estos temas. Este libro está dirigido tanto para principiantes como para personas ya más experimentadas en los temas de automatización. Si estás empezando, este libro te será de mucha utilidad, ya que allí encuentras todas las estrategias de localización explicadas en detalle, con ejemplos, con el código del localizador y los comandos de Silenium WebDriver de cómo utilizarlo. Y si ya tienes experiencia, encontrarás en el libro una guía con todas las estrategias condensadas en un solo lugar, incluyendo las funciones dentro de estrategias más complejas, como es el caso de CSSelector y XPath. Y se incluye un capítulo final donde tratamos los temas de JavaScript y JavaScript Executor, que es la clase que nos permite ejecutar código JavaScript a través de Silenium WebDriver. En el libro también se incluye una lista de los comandos de Silenium WebDriver más utilizados y para qué se usa cada uno de ellos. Entonces veamos brevemente los capítulos que componen el libro. Como pueden ver, vamos a tener como parte de la introducción cuáles son los factores de una buena estrategia de localización, cómo inspeccionar elementos web y elementos básicos sobre el document object model y HTML. Vamos a ver cómo es el tema de la autogeneración de localizadores como CSSelector y XPath en algunos navegadores. Tenemos también las estrategias básicas de Silenium, como es el ID, el nombre, la clase, el nombre de la etiqueta o tag name y los localizadores para los links, como son LinkText y PartialLinkText. Y en el capítulo 7 tenemos la estrategia de localización de CSSelector explicada en detalle cada una de las funciones dentro de esta estrategia. De igual forma tenemos el capítulo 8 para XPath y todas las funciones dentro de esta estrategia y al final tenemos el capítulo 9 donde tratamos los temas de JavaScript y JavaScript Executor y los métodos dentro de JavaScript Executor como son el ExecuteScript y el ExecuteAsyncScript. Tenemos al finalizar un apéndice con la lista de comandos de Selenium WebDriver más utilizados como ya les había mencionado. Ahora hay un inconveniente y es que Amazon no permite copiar desde el libro y yo sé que cuando uno está automatizando necesita copiar el código, pegarlo e irlo modificando. Entonces para aliviar o solventar este problema lo que hice fue crear una tabla resumen al final de los capítulos de CSSelector y XPath con la lista de las funciones y van a tener un link a una página donde va a encontrar esta misma tabla con todas las sintaxis desde donde sí pueden copiar y pegar. Y ahora una buena noticia, tenemos un grupo de Facebook específico para aquellos que compren el libro. El nombre del grupo es Libro Estrategias de Localización de Selenium WebDriver con Quality Stream. Es un grupo privado y allí atenderé personalmente todas las dudas que tengan sobre el libro y sobre las estrategias de localización en general y para todas aquellas preguntas comunes, preguntas que sean repetidas, realizaré videos explicando estos temas en detalles y serán publicados solamente en ese grupo. Por supuesto que voy a seguir muy al pendiente del grupo Testing and QA Group como hasta ahora porque es mi grupo querido pero es un grupo más genérico, es un grupo público donde tratamos temas de todos tipos y quiero concentrar los temas y dudas relacionados con el libro en este otro grupo. Y bueno, me despido con mucho cariño en espera de su participación y de su apoyo. Recuerden que el link para comprar el libro está en la caja de descripción. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo vídeo. Bye!